Yo ya no tengo esos hermanos, no tengo esos hermanos, no tengo esos hermanos. Él no solamente habla de mí, dice que ya no tiene hermanos. Ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos cuando no tenía ni para la gasolina. Él se compara con Vicente Guerrero, dice que la patria es primero, pero no. La verdad es que su filosofía es que la filosofía del yo-yo, yo primero. Él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo que es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, y cuando se le conviene también se deslinda. Que se vayan al diablo con sus instituciones. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, que usan tenis Louis Vuitton o que él usa trajes Hugo Boss. Él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud de tirana, por su actitud de egoísta, que es un doble discurso. Creó esta polémica es que no puede uno apoyar a un candidato o a una persona de su preferencia porque ya se enoja el señor. Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta a Andrés Manuel. Se molesta porque su hermano Arturo, que va a cumplir 60 años, que es ingeniero civil y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive. Yo vivo de mi salario, yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado. Y había que preguntarle a él de qué vive, de que se dedica a la política. Yo ya no tengo esos hermanos. No tengo esos hermanos. No tengo esos hermanos. Gracias.